Dos importantes cambios académico-administrativos se dieron en la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña. Se trata de la designación del nuevo jefe de la División de Bienestar Universitario y del nuevo decano de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. Dos importantes cambios académico-administrativos se realizaron en la Facultad de Educación, Artes y Humanidades y en la Unidad de Bienestar de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña. Mediante la resolución número 0019, se encarga al especialista José Julián Cadena la decanatura de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. El nuevo cargo que tenemos actualmente es de decanatura de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. Estoy en calidad de encargado. Pues las expectativas que tenemos en la decanatura es seguir trabajando por esa facultad que tiene un norte bien definido, pues vamos a apuntarle a esos procesos de investigación el fortalecimiento de la academia y igualmente las actualizaciones que están pendientes para mejorar la calidad de educación de los programas que se están impartiendo hoy en la facultad. De la misma manera, mediante la resolución 0018 de febrero del 2013, se designa en Comisión Administrativa del Magister Daniel Hernández como Director de la Unidad de Bienestar Universitario. Este cargo que me ha encomendado el Director pues es de mucha responsabilidad ya que es el bienestar de todos los estudiantes, trabajadores, jubilados, o sea, todos los que trabajan o los que trabajamos en la universidad tienen que ver con bienestar universitario. Entonces es un reto grande e importante que pues vamos a ver cómo con el equipo de trabajo que hay tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Con estos ajustes se espera que nuestra institución pueda seguir avanzando en el fortalecimiento de la academia y en la acreditación de alta calidad de la institución.